Panamericana, Panamericana Panamericana, Panamericana Panamericana Ya vislumbra el puente del río Panambo Es impresionante, es monumental Un aire más fresco sentiré al pasar El túnel, la llana, caramba, y el de Peñaliza Mi hermano, mi hermano americano, te invito Os visitarás Turistas, turistas de todo el mundo, te quiero Os visitarás Panamericana, Panamericana Panamericana, Panamericana Viaje a Pasco, la ciudad reina del sur Por la Panamericana Paisanos felices son los del tablón Los del remolino, los ríos y el patrilla Como en las panelas, celebrando están Les llegó el progreso, caracho, y la integración Mi hermano, mi hermano americano, te invito Los visitarás Turistas, turistas de todo el mundo, te espero Y les gustarán Panamericana 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 Gracias.